Imagínense estando ahí, Dios guarde. Bueno, y el siguiente personaje que les vamos a presentar encontró su tesoro en el ombligo. Bueno, esto suena muy interesante, pero ¿quieren ver cómo es esto posible? Bueno, vamos a buscar las reliquias junto al Busca Tesoros y vamos a descifrar de qué se trata todo esto. Busca Tesoros Históricos en 1958 se registraron 1.099.962 habitantes. Nací el 3 de marzo de 1958. Crecí entre los poteros y cafetales de Desamparados. Aún recuerdo las enseñanzas de mi querida madre. De ella preservo valiosos tesoros. Esta es una de las reliquias que conservo con todo cariño. Don Miguel, quien es oriundo de Desamparados, nació en 1958. Su mamá usaba la libreta para llevar el control médico cuando tan solo era un bebé. Aquí es del día exactamente que yo nací. Y están todas las fechas de las citas. Aquí están todas las fechas de las citas que recibió ella y después las plenatales mías. Ella fue una de las primeras aseguradas que hubo en este país que tuvo derecho a lo de maternidad por ser empleada del Correo Nacional. Bueno, pero Heiner, también tengo otro recuerdo muy importante de mi madre, que es una cédula de identidad. De las cédulas que habían... Tiene la fecha de 1952. ¿Diferentes totalmente? Completamente diferente. Era otra cosa. Esta cédula, todavía le falta una parte porque se le perdió, pero ahí está la principal, que es la foto de mi madre con la fecha de impresión. Y aquí están los datos de mi madre. Omega Acosta, quien era la mamá de Don Miguel, se dedicó a ser contadora, una profesión que tenía un nombre distinto en la época y donde las calculadoras eran muy diferentes. De eso también guardo un recuerdo que conseguí, que no es de ella, pero lo conseguí por la época, que es una calculadora de los tiempos que ella usaba. Es una calculadora tipo manual, mecánica. Don Miguel, estaba viendo este documento. ¿Quién es esta señora? Esa es mi abuelita. Ese es el pasaporte de ella una vez que ella fue a pasear a Venezuela. El boleto de avión que le regalaron a la abuela de Don Miguel tuvo un costo de 147 dólares en la década de los 50, unos 80 mil colones al cambio actual. ¿Y los 158? En 1958, precisamente en la fecha que yo nací, y mi madre era tan detallista que guardó hasta el pasaje. Y como todo ciclo en la vida, Don Miguel pasó de ser un niño a padre de dos hijos. De su hija Ania se desprende uno de los tesoros con mayor sentimiento. Este muñeco es una cosa muy linda porque fue el primer muñeco que tuvo mi hija y yo lo escogí así, de ese color negrito, porque yo soy una persona amante de la zona atlántica. y la cultura afroamericana a mí siempre me llamó mucho la atención, entonces quise que mi hija siguiera esa tradición mía. Es creo que casi único en Costa Rica, muy pocas personas lo tienen. ¿Cuántos años tiene? Tiene 32 años aproximadamente. Este es mi papá, Don Víctor, este fue el culpable de que naciera yo junto con mi mamá. Esta foto tiene, me encanta porque tiene una dedicatoria atrás que se la dedicó a mi mamá y a mi abuelita. a mis estimadas amigas, Anita de Acosta e hija, como recuerdo de simpatía y cariño, firmada por el señor Arroyo en los cartagos en 1938. Hace nada más, 10 años antes de que me hicieran a mí. Son muchos los recuerdos que Don Miguel guardó durante sus 58 años, pero sin duda hay uno que nunca olvidará. Y como guardo esa foto, guardo el tesoro más preciado que tengo, que es el ombligo mío, que aquí está mi ombligo. Cuando yo nací en el hospital Calderón Guardia, junto con las cintas que en ese tiempo le ponían a uno para que no se perdiera ahí en el hospital y constara que uno haya nacido. Como pueden ver, es un simple espadrapo con un nombre y una manilita que es lo que había en ese tiempo. Estos tesoros me orgullecen ya que es una constancia de que yo pasé por este mundo mi padre, mi madre y mi abuela y los guardaré en lo más hondo de mi corazón toda la vida hasta que yo muera y espero que mi familia también los siga recordando. y 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 los siga recordando.